¡Welcome! Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, acá Alfredito todos con ustedes. ¿Por qué siempre meto el todo? Intentando copiar. Estamos acá con Keystar que se vio a invadir a Argentina. Exactamente, tu casa nomás. Y a vender drogas, ¿no? Sí, ya solté todo, ya vendí todito. Genial. Así que ahora que ya ha vendido todo. Encima hay gente que se lo va a tomar como nada. Así que bueno, vamos a jugar un juego que es Dream of the Blood Moon. O sea, me viajó a otro país para cagarme. Lo peor es que este juego no lo conozco. O sea, recién me has dicho cuál es. Así que todo es nuevo para mí. Y yo tampoco vi 10 segundos de gameplay y dije, ya fue, vamos a jugarlo en un gameplay y vamos a ver qué es. ¡Oh, mía! Y él tiene los auriculares que le explotan. Así que vamos a tratar de que pase su peor momento en Argentina. Después de hacer conejitos. Oh, ya empezó. Así que vamos a ver. ¿Se puede mover esto? Bueno, nos estamos despertando en el medio de la nada. En el medio de la nada. Requitamos en la habitación. ¿Y qué nos espera? A ver. Bueno, tenemos como una presentación. Somos una tipita peligrosa. No tenía brazos. Muy bien. Oh, genial. Es re macabro esto. Ah, bueno. Y ahora un río. Alta lágrima. Ok. ¿Qué significa todo esto? Ah, bueno. Ah, empieza re lindo el juego. Te mete en un clima hermoso. ¡Qué lindo! ¿Qué es esto? Miren, es re macabro lo que estamos viendo. Pero me re gusta. Porque es como un abstracto rare, loco. Así que bueno, espero. Vamos a ver qué nos encontramos. ¿Y qué sale de acá? ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? Sí. Eh, ok. Supongo que todo... Se desapareció. Bueno. Supongo que debería ir... Seguir... ¿Qué dice acá? Six years. Seis lágrimas. Seis regrets que son... Five to... To solve and... Que también tienes que recolectar cosas. Sí. Oh. Y llevarlos al árbol. O sea, tengo que encontrar las lágrimas... Al árbol. Hay mil árboles. Pero supongo que al árbol de la... Upa. De la presentación. Eso lo vimos. Donde está la tipa. Ah, la sí. Ok, ok. Ah, encima para el colmo les tengo que contar. Eh, me compré un monitor nuevo. Que es... Mucho más grande que la anterior. Por lo que tengo tú una pantalla así enorme. Cosa de que si me llega a aparecer un screamer... Morimos. Morimos infartados. ¿Lo estás inaugurando en un juego de terror así ahorita? Sí. Esta es la primera vez que juego con el monitor. No es lo único que está inaugurando. Y me acabo de comprar un mouse también. Ah, el monitor le puse el nombre Lenny. Porque en algún futuro tengo ganas de comprarme otro monitor más. Oh, acá hay un camino. Siempre Kravitz. No, Lenny y cuando me compre otro, que va a ser exactamente igual, va a ser Carl. Así son Lenny y Carl. Bueno, vamos por acá que parece como que de acá viene la luz. Así que yo voy a seguir la luz. ¿Qué es eso? No sé si... ¡Ah, papá! No, no, no. Para eso no sé si es algo bueno o malo. ¿Qué carajo? No, corre, corre, corre. ¿Tenés linterna o algo? Se parecía a Jacket. Ay, no. Es re tétrico. Aparte se queda como... Yo me voy de acá. Es como una lágrima. Porque se veía como que... Aparte, ¿por qué estoy recolectando sus lágrimas? ¿Qué sentido tiene esto de...? Bueno, después de Lenny te queda sentido recolectar cosas. Sí, pero, o sea, unas notas... Bueno, tampoco tiene sentido recolectar notas, ¿no? Pero... Bien, una lágrima. ¿Dónde encuentro una lágrima? Pero una lágrima, aparte... ¿Por qué? Puede ser estar debajo de esa piedrita y es como que... Opa, ¿y esto qué son? Supongo que será hasta donde llegan, ¿no? Ahora creo que son épicos. Sí, sí, hasta acá llega el mapa. Genial. ¿Ah, en serio? Parece que sí. Así que buenísimo. Igual el clima es como un Silent Hill en el bosque. ¿Viste? Hola, se me perdió mi hija. ¿No me puedo ayudar? ¿Puedes agacharnos? Bueno, necesito... A ver, ¿se puede correr? Sí, genial. ¿No tienes linterna? No, nada. ¿Qué es eso? A ver, acá tiene que haber algo. No puedo hacer nada. Si tienes linterna. Mira, mira. Pégate a la... ¿Ves? Es verdad, creo. Es medio estúpida la linterna, pero... ¿Y para dónde vamos? Ahí no había nada. Supongo que tendré que encontrar cosas como en Slenderman, lugares así donde... Ah, necesito un puente. Vamos por el puente. No me gusta, igual. No me gusta para nada cruzar puente. No pasa nada. No pasa nada. Está escondido. Si me da vuelta la cámara, regresa. Vamos por el puente. Y vamos a buscar alguna lágrima. ¿Dónde hay una lágrima? Espero que sean grandes, por ahí. Sí, que... Según la presentación, hay como unos lagrimones azules enormes. Un árbol del infinito y más allá. A ver, acá habrá una lágrima. Uy, miro para allá y se pone todo oscuro. Vamos a mirar para... ¿Vos estás oscuro diciendo? ¿Qué es esto? Ah, allá debe estar el árbol. Acá, ¿qué hay acá? Ah, creo que acá es donde tengo que dejar las lágrimas. No, pero hay para entrar. Mira, hay para entrar. Se está haciendo noche. Guau, guau, guau. ¿Dónde estás para entrar? Ahí, ahí, por ahí, por ahí. A la derecha, a la derecha. ¿Acá? Ahí, no. Ah, verdad. Upa. Encima se me cansó, creo que se me cansó la tipita. Voltea por si acaso. Ah, re creepy. Estamos bien, estamos bien. Ay, no me digas que es un laberinto esto. ¡Apa! ¡Apa, apa, 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 apa. Hay fuego, creo. Sí, hay fuego en mi corazón. ¡Mine, heres prensa! Acá. ¡Upa! ¡Mine, heres prensa! ¡Tarara! ¡Pensa en cosas lindas! ¡A ver, me la juego! ¡A ver, me la juego! ¡Ay, tose, tose! ¡No tosas, no tosas, no tosas! ¡Está contenta, estás contenta! ¿No crees que siempre son mujeres? Si, es verdad. Pero a mi, ¿sabes que algo que...? ¿Qué pasa si hago un sacrificio? Me pongo arriba el fuego. No sé dónde ir, no sé qué hacer. No sé, hablamos como 20 minutos donde hemos encontrado ni uno. Es verdad. A ver... Vamos, lo ha sido dos veces. Se me está ahogando... Se me está ahogando la tipita. Eh, bueno... Qué complicante. Hay una discoteca ahí. Si, ti, ni, 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 ni. La que suena suena menos de ustedes. Muerte... Terepe. ¿Tienen de estas cosas en Perú ustedes? Eh... Siempre jodiendo con chistes. ¿Ustedes tienen esto en Perú? Ay, qué lindo. Volvió a la luz, volvió a la luz. Listo, me tranquilizo. El ruido ambiental es demasiado... Sí, vamos a subir... Me voy a subir el volumen. Eh... El ruido ambiental es como... Para que no haga ruido como Slenderman porque me quedo sordo en serio. Si aparte la cruzamos ahí... Ah, pero no tendremos que ir a buscarla a la tipita cuando la vemos. ¿Qué le vas a buscar? Yo me... Para mí hay que ir a buscarla. Si la ves a la tipita como que tenés que ir a agarrarla y sacarle una lágrima. ¿Qué le vas a agarrar puñete? Oh my god. A ver, acá hay carpitas. Tiene que haber una lágrima en algún lado, loco. Acá. Vamos a hacer la vuelta. Vamos a meter, rodear el campamento. Hay cajas acá. ¿Qué más hay? Sí, podrás mover los barriles y esas cosas. No creo, ¿no? No creo. A ver... Dame, dame. Hay una carpa. ¿Qué carajo? ¿Por qué se...? Ah, acá hay humo. No sé, no hay nada acá. ¿Cómo que...? Para mí... Yo creo que tenemos que ir donde está la minita y agarrarla y que te dé una lágrima. ¿Tú crees? Y yo creo, supongo que será lo mejor. Otra opción no creo que haya. ¿Vos decís? ¿Nos mamando? No nos jugamos. ¡No, no, no, vos! Ah, ¿te podés suicidar? No, mejor no. Yo pensé que era como que te trababa el mapa como en la parte anterior. A ver... Bueno, ahí está el puentecito de vuelta. Tenemos que cruzarlo. ¿Por ahí vinimos? Sí. Tenemos que volver, entonces llegamos a ir al pedo. Mira, mirás para acá y es como que... Upa. Bueno, voy a ir a buscar al chaboncito que estaba por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cualquier cosa somos dos. ¿Cómo se llama la chaboncita? ¿Qué nombre le ponemos? A ver, era pelirroja. No, era pelirroja. ¿Tienes pelirroja? Sí. Me ha separado el... To the moon. Juego que no fue. ¿Estás en serio? Sí. Sí lo jugaste, ¿no? No, no, no. ¿Nunca lo jugaste? No. Desaparecí de acá. Te expulso de mi gameplay. Si no jugaste to the moon... ¿Por qué están todos los árboles así? Denme lágrimas. ¿Dónde están? ¿Qué tengo que hacer? A la derecha, creo que vi algo. No lo vi. ¿Un tiro? Ya fue. Así la chaboncita llora y me da una lágrima. ¿Me vas a acordar a Shrek? ¿A Shrek 2? ¿La lágrima? No. No me acuerdo cómo era la frase, pero le daba una tarjetita. Y Shrek lloraba y... A los burros lloraba. Pero es que no es posible que no encontremos nada. Sí, es que no sé qué tengo que hacer. Cuando vea a la chaboncita, si la veo de vuelta, avísame. Si la ves... Ahí. Algo ahí. Sí. ¿Dónde estaba la hija? Ay, Dios. ¿Cómo la agarro? Es como que cuando encuentras algo... Ahí está. Algo, algo. Opa, ¿qué es esto? Es como que encuentras algo y no sabes si sentirte feliz. Sí. Ahí agarré. ¿Qué pasó? No hay nada, no hay nada. Genial. Yo encontré a la primera. Esa que... Ay, no. Ay, coño de la madre. No era pelirroja. Se parecía a Morticia la de... Encima está mirando ahí como... No me gusta. Genial. ¿Por qué toses y corriste dos pasos? ¿Y por qué estás buscando lágrimas en un bosque? ¿Y cómo llegaste acá? ¿Por qué carecen de sentido estas cosas? Eso es lo que te hace que te ponga más nervioso todavía. A ver. Estoy transpirando. Si sentís mucho olor a sudor, soy yo. Si sentís olor a otra... ¡Wopa, wopa, 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 wopa! Acá. Acá hay una. Chau, 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 chau. No, no. What the fuck? ¿Adónde, adónde, adónde? Dame. No, no. Creo que no es una lágrima. Creo que es una especie de... ¿Te tengo que seguir? ¡Shut! ¡Ah! Eh... Fue el ruido, fue el ruido. ¿Qué carajo? No sé. Sí. Pero yo ya quiero... Salga de acá. Salga de acá. Salga de acá. Salga de acá. ¿Cuánto llevamos? No sé. Cero, cero, cero. Porque no puse el calor a meter. Una lágrima, ¿verdad? Uff. Bueno, encontramos la primer lágrima. Yo diría de cortar acá y... ¿Pero por qué? ¡Ay, Dios! Ese ruido me caga más... ¿Es una tipa eso? What? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó acá? Es Gentile. Ah, bueno. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Ay, no. Infartos, infartos. ¡Mira, mira! La ventana abajo. ¿Qué tenía? ¿Qué había? ¿Nos estaba viendo? No. ¿No la viste? No, la puta madre. Se está poniendo horrible esto. Se está poniendo horrible esto. Se está poniendo horrible esto. Salgamos de acá. ¡Nos estaba viendo la hija de puta! Mirá cómo está todo oro, todo rojo. ¿Tú también vas a toser? Sí. Si llegas a ver una cara pálida... Corro. ¿Y me dejas a mi suelo acá jugando? Corro hasta el limón. Tengo sudando todo el teclado ya. Sí. Ya está. Un calor invernal. Encontré una sola... Calor invernal. ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Corre para otro lado! ¡No! ¿Qué carajo? Sacámbla, sacámbla, sacámbla. ¡Departate! Bueno. ¡No! ¿Por qué? ¿Ya? ¡Perdí! Se parecía a una creación de Tim Burton. ¿Es verdad? Creado por Tim Burton. Ah, buenísimo el juego. Está bueno. Me re gustó. Es como muy distinto y raro. Y le mezclan cosas así como cinematic chiquititas. Sí. Sí. Y no es todo igual como Slender. Es como que cambia y todo. Y depende con lo que te encontrás. Se ve que... Así queda como para ser más límites. Sí le van a pasar una pobre, ¿no? Sí. Ah, mirá. Te quedó una lágrima acá. No. Es el mouse. Ah. No. Yo dije... ¡Wow! Sí. Es como que se conoce. No queda pareciente. Así que bueno. Bueno, así que si les gustó el juego, coméntenlo y seguimos jugando o sigo jugando en... Me votan. En futuras... En futuros encuentros. Así que bueno. Háganoslo saber si les gustó el juego. Dejen un comentario que es la parte que más les gustó. Denle manito arriba si les gustó el video. Y por qué no favoritos. Y pásenlo a todos sus amigos. A todos sus amigos. En el colegio. En el colegio. En el colegio. Justo están de vacaciones. ¿Sabes lo que pensé para hacer ese comentario? Para poder complementar el video. Sí. ¿Mucho? Así que... Y bueno. Y suscríbanse si no están suscritos que subimos videos. Está abajo. De vez en cuando. Ah, ¿verdad? Ahora está abajo. Fucking YouTube. Suscríbanse. Dejen un comentario. Vean el título del video que también está abajo. Está todo abajo. Arriba pueden... No, no, no. Ya. Ahí está. Y bueno. Espero que les haya gustado. Uh, que toqué. Bueno. Ahí está. Y nos vemos en las siguientes partes o en lo que venga. Chau. Goodbye. Ah, hermoso. No me... No, no sabía que venía el flash. No vimos y te fáciles de descargar...